Y cuestiones de los embarazos. Pues siempre llega 2018 con bebés. Aquí en las figuras del espectáculo... Viene un atentado para un candidato de la presidencia. Viene un atentado para un candidato de la presidencia en los meses de primavera, señores. Hay que estar con toda la cautela. Eso me recuerda mucho a lo que pasó con Colosio en el 94. Así que viene un año de elecciones muy fuertes para México y es un año crucial. Es el renacer. Vienen tres signos muy importantes que la luna los marca, que es escorpión, piscis y virgo. Escorpión, esos tres signos van a ser los líderes completamente en todo el año. Escorpión en cuestiones de ser el líder social, político y fuerte. Escorpión en todos los sentidos. El piscis. Piscis va a ser líder en cuestiones amorosas, de pareja, sentimental. Los que no están casados se casen y los que están casados se vuelven a casar. Y virgo va a ser el líder empresarial, el negociante, el fuerte, el que va a estar dominando todo eso. Así que de ahí van a empezar a moverse todos los signos, todos los demás. Y todo el mundo me ha preguntado, los demás signos, pues bien, gracias, ¿verdad? Porque nos tocaron tres. Que más ahorita les comento de más de todos los signos. En cuestiones de embarazos. ¿Qué viene para...? Que todo el mundo me está diciendo, Moni, ¿y realmente de quién es el hijo de Mayuri y de Saus? A eso y dos. ¿De quién es ese hijo? Que todo el mundo, que lamentablemente, Geraldine Bazar y este Gabriel Soto se divorciaron. Pero ese era un divorcio anunciado, señores. O sea, cuando tú te quedas con una persona y lo estás persiguiendo mucho, desde hace muchos años, pues no funciona. O sea, tienes que dejar fluir el amor. No busquen tanto a la pareja. Déjenlo que la pareja te busque a ti para ver realmente si te quiere o no. ¿Y qué pasó ahí? El hijo de Mayuri y de Sousa es de Julián Gil. Punto. Me van a decir, Moni, ¿estás loca? No, no estoy loca. ¿Vas a seguir la telenovela de ellos dos? Sí, acuérdense que ahorita los ratings están fuera de la televisión. No adentro de la televisión. O sea, la gente ya te da más rating en la parodia de la vida real, si pongo el abogado o no. Y yo creo que viene siendo como toda una estrategia por parte de ellos para poderse mantener a un nivel, para que toda la gente sigan hablando de ellos. Pero si el hijo es de Julián Gil, no cabe duda. Mayuri no es nada tonta, es muy inteligente y sabe cómo mover todo lo que es toda la polémica. Y se va a seguir desatando eso. Pero se va a hacer la polémica de ADN y sale este señor Julián Gil siendo el papá de ese niño precioso. ¿Van a tener alguna pareja? ¿Va a haber sorpresas tanto para Gabriel Soto como para Geraldine? Gabriel Soto va a ser papá. Gabriel Soto va a ser papá nuevamente con su novia. Yo veo a la novia que vive en Cancún. Todo el mundo me está diciendo, no, es que vive cerca. Que es una modelo y vive en Cancún o vive ahí en Quintana Roo. Gabriel Soto viene siendo papá, vuelve a ser niña. O sea, todo el mundo me está diciendo, pues si el mayor es niño, Gabriel hace puras niñas. Y esta Geraldine otra vez vuelve a andar con un famoso también. Los dos vuelven a reír. Lo más importante, señores, ya les dije, prefiero tener un buen amigo que un mal esposo. Si cuando tú te peleas mucho con tu pareja y ya no pueden estar juntos, es mejor decir, ¿sabes qué, papi? Me separo de ti y vamos a ser amigos. Y cada quien por su lado. Eso de aferrarse a una situación, a veces se complican más las cosas, aunque haya hijos de por medio. En el ámbito del espectáculo, siempre nos preguntan, pues, por nuestro Vicente Fernández. Y también ahorita que, bueno, hemos sabido, José, pues no está en las mejores condiciones de salud. Acuérdense que ya les comenté, el 2018 es un año de renacer. Renacer significa nacimiento, otra vez. Así que toda la gente va a ver muchos fallecimientos, lamentablemente, en todos los sentidos y en todos los ámbitos, en todas partes. Entonces, para que pueda, para ese fallecimiento, la muerte, necesita haber una muerte para que vuelva a renacer la vida, señores, y la esperanza. Así que sí veo muchos, muchos artistas muy famosos y muy fuertes que pasan con Dios, pero también va a haber muchos embarazos en muchas partes de muchos famosos, otra vez. Que una de esas no descarto a Jennifer López y Selena Gomez. ¿Embarazadas? Embarazadas, las dos. Jennifer López, que va a ser muy fuerte porque tendrá unos 48 años. Y Selena no tanto, pero sí por la complicación que tuvo del riñón y de todas las enfermedades que tuvo. El lupus. El lupus. Pero sí sale embarazada de Justin Bieber, que va a ser un escándalo mundial. Eso va a estar buenísimo. Que van a ser gemelos. Aparte, Justin le pega doble, dobletea, dobletea. También preguntarte, ahorita que hablas de renacer, ¿quién va a ser la estrella del año, tanto a nivel internacional como pues a nivel local? Sí, ¿quién sigue en cuestiones? No cabe duda que Lady Gaga renace este 2018. Va a ser una de las estrellas más fuertes, así cuando empezó. Otra vez sacó un disco muy importante. Y Harry Styles de One Direction también se va a estar manteniendo en los cuernos de la luna. Y a nivel nacional, yo veo muy fuerte lo que es Belinda, que se va a agarrar otro mega famoso, más que el Cristian Ángel. O sea, Belinda, aparte de ser muy guapa, es muy inteligente. Muy inteligente. Y se va a agarrar alguien muy famoso, Belinda. ¿Quién más? Que digas así que le pegue. Este, este, Gael García, Diego Luna, van a seguir. Que otra vez un mexicano o una, alguien referentemente mexicano se vuelve a sacar un Oscar en el 2018. Que no es casualidad, los latinos estamos más pulidos, más que nunca, más fuertes, más inteligentes, más mundial. Que gracias a Donald Trump nos puso en el tendero de todo el mundo, señores. Gracias, señor Donald Trump. Que los latinos, gracias a él, que tanto nos mencionó a los mexicanos. Ahora todo el mundo sabe de nosotros, hasta en África. Saben de los mexicanos, gracias al señor Donald Trump. Gracias, Trump. Mencionabas el tema de Rafa Márquez, que bueno, que sigue todavía con problemas. Pero ¿qué hay de Julián y qué hay de Kate del Castillo? Kate del Castillo ya la libró. Pues definitivamente yo la veo ya con un novio nuevo, sí también va a estar hablando. Acuérdense que cuando tú te juntas con alguien que realmente estás enamorada, quieres renacer ese fruto. ¿Qué es el renacer? Teniendo un hijo. Y Kate del Castillo también va a querer tener un hijo para el 2018 con este novio nuevo, que es mucho más joven, que es indiscutible. Acuérdense que ahorita los 40 son los 30, los 30 son los 20. O sea, todos nos acomodamos en cuestiones de ser felices y ya en cuestiones de amor no hay edades. Así que, y hay mucho Cougar ahora, mucha mujer Cougar. Y este, y en cuestiones de Julián, pues, pues, o sea, cuando tú te metes en problemas de once varas, pues te tienes que aguantar, ¿eh? Porque Julián sabía en dónde estaban metiéndose. Y si ya Estados Unidos, o sea, este, el Tesoro Nacional de Estados Unidos te investiga esos niveles, es que no se equivocan, señores. O sea, se pueden equivocar en México, pero allá no. Y yo creo que le va a seguir batallando a Julián en cuestiones de estar arreglando sus problemas, este, para el nivel de lavado de dinero. Y también Rafa Márquez, o sea, no lo veo tan fácil que me digan, bueno, y ya arreglaron, no. Ahí todavía le van a seguir sacando y van a seguir saliendo más cosas. Así que, pues, pues, ven que cuidarse. ¿Cómo le pinta tanto al regional mexicano, al ranchero, al norteño? Pues, el potrillo que siempre también nos dan, ¿no? Ay, pues ya les había dicho, Luis Miguel y Alejandro Fernández, todo el mundo me decía, no, Moni, no van a hacer gira. Claro que van a hacer gira. Y yo sabré en el 2018, yo creo que para julio, agosto, se junta Alejandro Fernández y Luis Miguel a hacer gira a nivel mundial, nacional y mundial, que va a ser un excitazo totalmente. Luis Miguel, otra vez, vuelve a los cuernos de la luna, no se vuelve a enfermar. Lo vamos a ver más joven que nunca. Renovado, Alejandro también, Fernández, que estaban cambiándose las novias. Estaban diciendo, pero son tan buenos amigos ahora que se prestan las novias. Ya ve tú con el potrillo y luego te regresas. Pero si veo ahí situaciones ya mejores entre los dos, que estaba el hermano de este Alejandro Fernández. Va para la política también. Va para la política allá en Guadalajara, en Jalisco. Y le deseamos toda la suerte. Acuérdense, amigos, que ya la sociedad se cansó. O sea, ya quieren que la misma sociedad tengamos sociedad, no tanto a la delito política. Por eso están muchos políticos, gente normal, saliendo para poder gobernar el país. Que eso es buenísimo. Y te das cuenta que ya queremos un cambio y que este año 2018 lo vamos a tener. Acomo de lugar, ¿eh? El cambio. Pero no cambió, un cambio positivo. ¡Gracias! ¡Gracias!